Ya estamos de regreso y para nosotros es un gusto recibir aquí en la revista de la UNA a un grupo de estudiantes que pues empiezan a destacar, empiezan a entrarle al escenario internacional con proyectos de innovación y para platicar de esto está con nosotros la licenciada Eréndira Castillo con embajadora de Technovation León. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada. Hola Javier, buenas tardes. Y está acompañándole al ingeniero Yová Valdespino, ingeniero, asesor del proyecto. Es un gusto estar aquí. Gracias ingeniero. Y pues evidentemente las protagonistas de esta historia, Cintia Aranda. Hola. Y salud de la cámara para que sepan quién es. Estefanía Saucedo. Hola Estefanía. E Isis Contreras. Hola. Gracias. Pues bueno, me comentan, ellas van a viajar mañana a Guadalajara para la semifinal nacional del Technovation Challenge. Platíquenos un poco, ¿en qué consiste este concurso nacional? Y entiendo después escala ya otro nivel internacional. Sí, así es. Mira, Technovation es una organización que pertenece a un grupo, Iridescent se llama, es sin fines de lucro. El tema es involucrar a las chavitas en temas de tecnología, desarrollo de aplicaciones, resolviendo una necesidad básica de su comunidad, ¿no? De donde viven. En este caso, mañana el concurso esperamos en Guadalajara, bueno, la regional que es, que tocó en Guadalajara. Son 30 equipos más o menos los que participan. Y bueno, nosotros en León vamos a participar con tres y, bueno, ellas pueden hablar un poco sobre... Un equipo. Lo que nosotros queremos es conectar o agilizar el proceso de la donación de sangre mediante los pacientes, ingresan a nuestra aplicación, se registran y dan de alta que necesitan ese tipo de sangre. Como nosotros tenemos ya en la base de datos su información, ya nada más nos toca la tarea de encontrar las coincidencias para que la persona o el donador se conecte con este paciente. Correcto. Es decir, actualmente uno va al banco de sangre, a lo mejor a uno dona, se queda ahí la donación. Cuando hay algún paciente que lo necesita, tiene que estar esperando, a veces el tipo de sangre no lo tienen disponible en ese momento, hay que modificarlo. Y entonces cuando hay una donación directa es cuando más o menos se agiliza el asunto. Lo que ustedes proponen es con una aplicación que ya prácticamente el donador sea, digamos, directo. Sí, porque nosotros nos dimos cuenta, Oblutize surge de la necesidad de las personas por encontrar los donadores de sangre. Entonces nosotros hemos tenido situaciones o hemos convivido con personas en las que es muy difícil encontrar un donador de ese tipo de sangre. Lo que nosotros proponemos es mediante nosotros, nuestros filtros, ya arrojar a las personas para que ya agilice todo ese proceso. De búsqueda. Que ya sea como una especie de donación directa. Exactamente. Muy bien, pues yo creo que es un trabajo muy importante, ¿no ingeniero? En general, yo va Valdeespino, me parece que es una idea muy loable y enlazarla con un proyecto de innovación, pues yo creo que todavía mejor, ¿no? Claro, lo que se busca es atacar problemáticas locales. Entonces en este caso tiene que ver con temas de salud. Hay otros equipos que también están concursando donde atacan problemas de seguridad, incluso de fomento de deporte y de zonas seguras para mujeres especialmente. Entonces la idea es resolver problemas de la comunidad. Y llevarlos a la tecnología nos ayuda a tener la respuesta instantánea que siempre buscamos. Correcto. Isis Contreras, ya tienes el micrófono en la mano. Sí, ya lo tengo. Platícanos un poco de tu experiencia en trabajar este proyecto con tus compañeras. Bueno, al principio, al entrar a Technovation, yo no tenía un acercamiento, mucho acercamiento con la tecnología. Pero al entrar me di cuenta de que todo esto era algo muy interesante para mí. Entonces fui, bueno, viendo cómo todo esto se puede desarrollar y llevando un proceso. Y también fue como muy emocionante haber participado en el desarrollo de una aplicación en la que yo pueda ayudar a la sociedad. También me ha ayudado a trabajar en equipo y organizarme como persona. Bien, bien, bien. Licenciada Endira, pues lo que menciona Isis yo creo que es una parte importante porque conectar una necesidad social y que los jóvenes se casen con esa necesidad social, pues yo creo que es uno de los logros que pudiera apuntarse Technovation, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema justo ahí, el programa está dirigido para mujeres, para niñas, en este caso adolescentes, porque sí hay una ausencia de personas en esta edad, de mujeres especialmente, en las ingenierías, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones o de soluciones y más en la edad en la que ellos se encuentran, ¿no? Que es un poco difícil a veces captar la atención. Entonces la tecnología es como una buena oportunidad para generar y canalizar energía y un montón de cosas, ¿no? La experiencia es muy buena. El seguimiento es, de verdad, hay un programa bastante específico. Se ven ahí asuntos de mercadotecnia, negocios. Son como pasos para entender cómo podría funcionar un negocio si es que en algún momento quisieran llevarlo a cabo, ¿no? En la competencia de mañana genera, bueno, de forma regional, después va a ser a nivel país y después el equipo, salen uno o dos equipos de México para concursar a nivel nacional. Este año están participando más o menos 110 países. Ok. Y la final es en San Francisco, California. El premio es de 10 mil dólares para poder llevar a cabo la idea, ¿no? Es para generar la startup que genere ese cambio en el lugar inicial y ya de ahí que se replique a otros países incluso. Muy interesante. A ver, Estefanía Saucedo, por ahí ya abrazabas a Isis. Le reconoces su crecimiento como persona. ¿A ti cómo te hizo crecer el proyecto? Pues yo ya había tenido anteriormente un acercamiento con la tecnología. Yo crecí con un papá ingeniero. Y pues me agrada la idea de que seamos puras mujeres, intentando destacar en una industria en la que somos una minoría, lamentablemente, y pues incentivar a más niñas a que se unan a este proyecto que es Tecnovation. Y pues trabajamos desde cero en equipo y pues vamos a ganar. Adelante. Ingeniero, este, planteado de la institución de Conalep, ¿usted es docente en Conalep? No, no, yo este, yo tengo un emprendimiento propio, desarrollamos software, desarrollamos aplicaciones móviles y en esta ocasión me invitaron para darles a las chicas clases de cómo ellas podían desarrollar su aplicación móvil. Entonces, se les enseña desde programación básica, algoritmos, qué tantas posibilidades pueden tener con el móvil de las personas, localización, notificaciones, bases de datos, etc. Entonces, es la forma como estuve apoyando a Tecnovation en esta ocasión. Correcto. Es prácticamente vinculado con Tecnovation directamente. No, vinculado con la organización local de Tecnovation. Correcto. Pero bueno, al final de cuentas, sí, el vínculo es directo con la organización. De hecho, más bien se hace la división para poder tener control y buscar, como el ingeniero yoga, gente que pueda donar conocimientos, porque es básicamente eso, ¿no? Donar los conocimientos y el tiempo y enseñar. Es como te mencionaba al principio, Javier, es realmente una situación sin fines de lucro, ¿no? El tema es incentivar, motivar. Bueno, y la gran ayuda que haya unidades locales de Tecnovation, pues ayuda precisamente a vincular la gente que tiene conocimiento con la gente que tiene potencial. Así es. Y en este caso, pues las chicas tienen ese potencial de poder unir tecnología con una función social. Ahí estamos viendo algunas imágenes, esas fotografías. ¿Es el equipo completo, el que estábamos viendo? Sí, sí, sí. ¿Cuántas son? Somos nosotras con nuestra mentora, Viri. Ok. Somos cinco. Somos cinco. Correcto. No, pues es una parte... A ver, vamos a ver, rapidísimo, rapidísimo, antes de que se nos acabe el tiempo, unas diapositivas que tenemos de su aplicación. Platíquenos un poquito, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, estos son los requisitos para poder donar. Ok. Cuando eres un donador, a ti se te pide que tengas estos requisitos, que es ser mayor de 18 años, no tener alguna enfermedad venérea. Ok. También ser menor de 64. Trasladaron los requisitos que había en el sistema de salud a la aplicación para seguir con el mismo estándar. Ahí, ¿qué vemos? Ahí estamos viendo el registro. Cuando tú entras a la aplicación por primera vez, presionas el botón de registro y te lleva a esta pantalla. Aquí pones tu nombre, correo, una contraseña que tú elijas y tu tipo de sangre. Si desconoces tu tipo de sangre, por el momento no puedes donar. Tendrás que investigarlo. Pero estamos desarrollando para poder ayudarte a que lo descubras. Ok. Muy bien. Ahí, ¿qué vemos? ¿Ese es parte del registro? Ese es el cuestionario. Ya dependiendo de si la persona cumple los requisitos para pasar, pasa este filtro que es el cuestionario. Y ya de aquí se manda a si es apto o no es apto para donar. Muy bien. Ahí, ¿qué estamos viendo? Para la parte de ingreso, ¿no? Sí, es la pantalla principal. De acuerdo. Oye, pues se ve muy profesional. Incluso el diseño, el acomodo de luz. Muy amigable, ¿no? Para el usuario. Claro. Esa es la intención, que la gente pueda beneficiarse de las aplicaciones. Y pues estas aplicaciones, las chicas las hicieron desde cero. Uno les transmite el conocimiento, pero el trabajo es de ellas. Correcto. Pues muchas felicidades, licenciada Elendira. Pues la verdad de reconocer el trabajo que están haciendo en lo local para captar este talento que está prácticamente en ciernes. Yo creo, por lo que estoy viendo, que tienen un gran futuro en el ramo. Y, ingeniero, la parte del conocimiento que les está donando, pues no solamente es para sacarse ese billetote, ¿no? Digo, también es parte de llevarse un acervo prácticamente invaluable y a la hora de que decidan qué van a estudiar, pues más o menos ya tienen una inducción, ¿no? Claro. Generalmente este tipo de conocimientos se imparten en universidades y así. Ellas lo están teniendo a través de esta organización. Y, pues, como ya comentaba Eris, el propósito es incentivar la ciencia y la tecnología entre las mujeres. Que haya más, cada vez más mujeres que desarrollen cosas, que publiquen cosas y que beneficien a la sociedad a través de ello. De acuerdo. Pues, muchas gracias y nuevamente el reconocimiento, licenciada Endira. Sí, bueno, también una pausa así súper rápida, comerciales. Bueno, esto es posible gracias a que hay bastantes personas que deciden donar conocimientos, ¿no? Entonces, nuestra... para el siguiente capítulo, que este fue súper rápido, le metimos el acelerador, pero para más o menos en septiembre comenzamos con el capítulo para, bueno, sí, para 2019. Y entonces vamos a requerir mucha ayuda, ¿no? Ayuda a ingenieros, que funjan como mentores, personas que nos puedan ayudar a dar clases, sobre todo en el tema de marketing, negocios. Igual, espacios. Necesitamos espacios para dar las clases. Para vincularse con Tecnovation, ¿tienen alguna red social disponible? Así es, Tecnovation León en Facebook y también en Twitter. Tecno con C-H, Bation León. Así lo busca en Facebook. Correcto. Pues ahí está la invitación, ahí está también este reconocimiento para los que están trabajando en esta organización y sobre todo, pues bueno, aquí para el talento local que tenemos en Zona Franca hoy. Mucha suerte mañana. Gracias. Que les vaya muy bien. Ingeniero, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Javier. Gracias por invitarnos. Vamos a mensajes. Regresamos.